El distrito sigue cumpliendo la decisión política que se tomó de asignar a la empresa de acuduto y alcantarillado la responsabilidad de prestar el servicio de aseo en Bogotá. Esa es la principal prioridad hoy. Respecto de las actuaciones de la superintendencia, ayer mismo, con el alcalde mayor, pusimos en conocimiento de la Procuraduría las extralimitaciones, los excesos y las irregularidades que cometieron los funcionarios de la superintendencia de Industria y Comercio en la diligencia que practicaron ayer en la empresa de acuduto y alcantarillado. Ellos trajeron un oficio del cual se los comisionaba para investigar sobre el mercado de aseo en Bogotá. Con base en ese oficio, combinaron a los funcionarios del acueducto para que suministraran las claves de los computadores. Ingresaron a los computadores de los directivos de la ETV, perdón, de la empresa de acuduto y alcantarillado e igualmente ingresaron a los correos de esos funcionarios y a chats privados del alcalde mayor con el gerente de la empresa. Esa declaración de la consejera es muy desafortunada para las relaciones con el distrito. No tiene antecedentes, es demasiado agresiva con la autoridad legítima del distrito y estamos esperando en efecto que explique ante la opinión pública prontamente a qué tipo de amenazas y a cuáles chantajes se refiere presuntamente cometidos por el alcalde. Nosotros hemos, desde el primero de enero, día en que se posesionó el alcalde Gustavo Petro, adoptado una política y seguido un comportamiento de relaciones armónicas, de cooperación con el gobierno nacional, que además es un mandato constitucional el tenerlas. Pero también es evidente ante la opinión pública que estas relaciones que eran fluidas, armónicas, se erosionaron totalmente con las actuaciones de la consejera presidencial, Gina Parodi, que han enrarecido totalmente el ambiente entre el distrito capital y la nación. Particularmente es muy grave que ayer esta consejera, tres horas antes de que se efectuara la diligencia, anunciara públicamente que esa diligencia tenía como propósito final tomar el control de la empresa y eventualmente sustituir a su gerente nombrado por el alcalde. Nosotros aspiramos a que se restablezcan de la mejor manera las relaciones con el presidente Santos. No estamos interesados en un conflicto con la nación. Respetamos totalmente por historia, por derecho, porque es nuestra convicción al presidente legítimo de los colombianos que es el presidente Santos. Pero, pero, igualmente, demandamos de sus funcionarios una conducta respetuosa, no solamente con la persona del alcalde, sino con la institucionalidad del distrito capital. Ayer ya se puso en conocimiento de la Procuraduría lo que sucedió con la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio, que además no tiene una base legal cierta, porque no hay en este momento ningún acto de autoridad competente que pueda decir que en Bogotá hay un estado de libre competencia en el servicio de aseo. Estado de libre competencia que además, respecto a una ciudad como Bogotá, es absolutamente irresponsable, caótico, perjudicial para los usuarios. ¿Cómo garantizar que se cubran todas las áreas de la ciudad? ¿Cómo garantizar que las tarifas que se cobren a los usuarios sean las debidas? ¿Cómo garantizar en este presunto estado de libre competencia que se incluye a los recicladores de forma digna como lo ordenó la Corte? No hay regulación alguna sobre el llamado estado de libre competencia en servicios públicos y sí hay normas expresas que estipulan que la responsabilidad administrativa de la continuidad del servicio de aseo en Bogotá es del alcalde mayor y del Distrito Capital. Algunas organizaciones sociales han convocado una concentración pública en las instalaciones de la empresa de acueducto en apoyo a la autonomía distrital y como solicitud pública de respeto a la democracia en el Distrito y a la legitimidad de sus autoridades. Nosotros no queremos tener el comportamiento que tiene la consejera Gina. es decir apagar los incendios con gasolina pedimos al gobierno nacional esperamos del gobierno nacional relaciones institucionales fluidas respetuosas serenas dignas eficaces como estaba sucediendo en efecto antes de que ella asumiera ese cargo esperamos que ella si es la decisión del presidente pueda restablecer esas relaciones con el distrito solamente el presidente de la república puede definir quienes son sus colaboradores lo que hay en el fondo es una confrontación entre dos modelos de sociedad los que creemos que es deber del estado garantizar como derechos los servicios públicos y los que creen que esos derechos son campos de negocios para el lucro particular son dos modelos de sociedad los que están hoy en confrontación y los que creen que en Colombia no hay lugar todavía aún después de que han pasado 21 años de la constitución del 91 para respetar las diferencias entre las autoridades territoriales y las autoridades nacionales la constitución nos reconoce a nosotros a las entidades territoriales de todo el país plena autonomía en el marco de la ley una empresa pública es del público y el público son todos los seres humanos que habitan el territorio esta empresa es de todos y todas las bogotanas